Ando artillado de los pies a la cabeza Pa' relajarme, un blon de fresa Ando ensillado con granada en metralleta Y con un bebé lo remato en la cabeza Ando artillado de los pies a la cabeza Pa' relajarme, un blon de fresa Ando ensillado con granada en metralleta Y con un bebé lo remato en la cabeza Muchos ya me conocen, comandante 23 11 elementos traigo a mi orden y a mis 6 Yo no perdono ni a las contras ni al gobierno Se los mando a mi compadre Satanás para el infierno Soy sanguinario, loco de sangre fría Órdenes son las órdenes, palmando lo que pida Vengo de abajo, así mero le empecé Reportando a los guachos, de punta la rifé Al chile pinches putos, aténganse a lo que viene Aquí ando en Ciudad Victoria, el 23 del CDN Se creen bien vergas, putos si son culones Unanse los carteles, me la pelan pa' nochones Cinco de historias y topones que me di A la guerra me mandaron y en Beniza me tendí Limpiando plazas hoy del cartel del noreste Andamos a la orden, a lo que se ofrece Ando artillado de los pies a la cabeza Pa' relajarme, un blon de fresa Ando ensillado con granadas metralletas Y con mi neve lo remato en la cabeza Ando artillado de los pies a la cabeza Pa' relajarme, un blon de fresa Ando ensillado con granadas metralletas Y con mi neve lo remato en la cabeza Que espero pasitos aquí en el bergazo Aquí yo los mato también los destazos Somos del noreste y aquí controlamos Bato que la cague, pues lo ejecutamos Carritos del año para patrullar Si vamos a la sierra, traje militar Y aquí no se dice que tienes que actuar Mi cuchillo filoso pa' degollar Para que te cuento, se vive todo Mi fierro cubierto de lodo Aquí no hice ganas, si no hayas al modo Por eso al bergazo yo siempre le atoro Aquí te la rifas, siempre te los montes Filas y alerta donde salga el golpe Las duras guardadas para los topones También un barrote para los ratones Vuelan de huevones, pónganse a calar Dejen de mandar pinche narco mantase Pedos con la raza, no con la inocente Vamos a matarnos, pero frente a frente Ya saben quién soy, clave 23 Sabránse la verga por un noreste Escuela la tengo porque la gané Junal en el terco y mi coma valé Ando artillado de los pies a la cabeza Pa' relajarme, un blon de fresa Ando ensillado con granada en metragueta Y con un bebé lo remato en la cabeza Ando artillado de los pies a la cabeza Pa' relajarme, un blon de fresa Ando ensillado con granada en metragueta Y con un bebé lo remato en la cabeza Yo, ya quedo Pa'l comandante 23 Que anda sumando en Ciudad Victoria Y un hace todos los carteles bastardos Como que ya nos pelan toda la verga Puro pinche cartel del noreste La verga compa Hay un saludo pa'l P90 Pa'l comandante huerco Pa'l Mateo que descansa en paz y el diamantío Saludo pa'l punto diamante Pa'l comandante terco Quien espera su retorno También pa'l comandante vale Descansa en paz Comandante de oro Ya, ahí quedo Pa'l comandante 23 Comandante de oro Ya, ahí quedo ¿Qué pasa? 8 Por me正ís Gracias.